¿Y quién no conoce Oral-B? Si estás buscando un cepillo eléctrico de la marca Oral-B, en este vídeo vas a ver un análisis completo directo al grano de los 5 mejores cepillos de esta marca. ¡Comenzamos! Empezamos con el cepillo Oral-B Pro 2 2500. El kit contiene un mango largo, un cabezal de recambio y un estuche de viaje. Gracias a la tecnología 3D tiene dos modos de cepillado, uno para la limpieza diaria y otro para el cuidado de las encías, para personas con encías sensibles. Cuenta con un sensor de presión visual que se activa si presionas el cepillo demasiado fuerte. Al activarse se reduce la velocidad evitando hacerte daño en las encías. Además tiene un temporizador que dura 2 minutos para avisarte del tiempo mínimo de cepillado que recomienda normalmente los dentistas. Te avisa cada 30 segundos para cambiar la zona del cepillado. La batería es de iones de litio y dura aproximadamente dos semanas con una sola carga. Es compatible con cabezales o recambios de muchos modelos de la marca Oral-B. Es un cepillo muy práctico y profesional, uno de los mejores en cuanto a relación calidad-precio. Si buscas otros cepillos eléctricos con las mismas prestaciones pero quizás más baratos que la marca Oral-B, ahí te dejo un vídeo con la selección de los mejores cepillos eléctricos, donde se incluyen también algunos modelos Oral-B y otras marcas que quizás no conozcas. Pasamos al modelo Oral-B Pro 600 Cross Action. El pack incluye un mango de cepillo de dientes recargable de color lila, aunque hay otros colores, un cabezal de recambio Cross Action y un cargador. Cuenta con una función, limpieza diaria y un sensor de presión. Al igual que el anterior modelo, el sensor de presión reduce automáticamente la velocidad del cepillo para proteger las encillas de un cepillado agresivo. El movimiento 3D consiste en varios movimientos de pulsación, oscilación y rotación. Esto permite una limpieza profunda diente a diente. El diseño del cabezal del cepillo Cross Action rodea cada diente con sus filamentos inclinados 16 grados, mientras que la acción de limpieza 3D oscila, rota y pulsa. En cuanto a la batería, con una sola carga aguanta aproximadamente una semana. El indicador tiene tres estados. Parpadea verde, cargando. Parpadea rojo, la batería se está agotando y si está de color verde fijo, la carga está completa. Vibra menos que el cepillo 3D y se nota la mejora en la limpieza. Es muy ergonómico y manejable. También es compatible con toda la gama de cabezales de recambio. Según Oral-B, puedes probar el cepillo durante 60 días sin compromiso y si no quedas satisfecho te devuelven el dinero. Es interesante revisar estas condiciones. Además, hay usuarios de la marca que dicen que en los papeles de funcionamiento del cepillo hay unas instrucciones para poder aumentar la garantía un año más. El siguiente modelo es el Vitaly 100. El pack contiene un mango de cepillo con el cargador y un cabezal de recambio. Es un cepillo sencillo brown que tiene tecnología 2D con movimientos de oscilación y rotación, suficiente para tener una buena limpieza bucal diaria. Tiene la función de vibración cada 30 segundos para avisarte de que ya puedes cambiar la zona de cepillado y así llegar a completar todos los cuadrantes de la boca. También incluye el clásico temporizador de 2 minutos. No es auditivo, pero al pasar los 2 minutos el cepillo hace un cambio de oscilaciones para avisarte. Así te aseguras de un tiempo mínimo de cepillado y la carga mínima es de 60 minutos, aunque los usuarios aseguran que una carga completa eficiente necesitaría en torno a 16 horas. Se puede comprar en azul o en color rosa. Es un cepillo duradero que aunque no tiene batería de litio, es compatible con muchos recambios de modelos Oral-B. Si es uno de los más vendidos es porque las prestaciones que ofrece siguen siendo muy buenas a ese precio. A veces, al añadir más tecnología en los cepillos eléctricos, hace aumentar el precio. Ahora pasamos a un cepillo más moderno, el Oral-B IO8, un cepillo que parece del futuro. El pack contiene un mango IO8 con cabezal de cepillo Ultimate Clean, una funda magnética, un cargador y un portarrecambios. Tiene una pantalla de color interactiva. Está disponible en 3 colores, violeta maetrino, blanco alabastro y negro Onyx. El cargador es magnético y tiene opción de carga rápida en aproximadamente 3 horas, un récord en la carga de cepillos eléctricos. La batería dura aproximadamente con esta carga unas 2 semanas. La sensación de suavidad en el cepillado es muy notable. Combina el cabezal redondo con micro vibraciones suaves para disfrutar de una sensación de frescor y limpieza. También dispone de sensor de presión integrado. Avisa a través de unos leds. Si el cepillado es fuerte, el color es rojo. Si es demasiado suave, se torna a color blanco y el color verde sería un cepillado correcto. El cabezal de cepillo es también redondo y tiene 6 modos de limpieza que se pueden ver en el cepillo, en una pantalla interactiva. Además de recordarte cuándo debes reemplazar el cabezal. Los modos son limpieza diaria, sensible, cuidado de las encías, intenso, super sensible y blanqueamiento. Cuenta con una aplicación con la que puedes controlar el progreso del cepillado en las 6 zonas. Gracias a la inteligencia artificial leve que incorpora el cepillo, reconoce tu estilo de cepillado y te guía para limpiar los dientes. Esto es un paso más en el cepillado. Una vez enciendes el cepillo, eliges el idioma y lo puedes conectar vía bluetooth con la aplicación. Prácticamente no hace ruido. Y una cosa super interesante es que cambia totalmente en la gama oral B, es la base magnética para cargar el cepillo. Basta simplemente con colocarlo sobre la base y se queda de forma vertical, no hay conectores externos porque carga por inducción. Además, nada más encenderlo, el cepillo te da la bienvenida y puedes personalizar la banda de color. Si buscas el control absoluto de una limpieza diaria bucal en profundidad, este realmente es tu cepillo. Terminamos la lista con el Oral B Genius 8900. Este pack incluye dos mangos, tres cabezales de recambio, un estuche de viaje y un soporte para smartphone. Esta solución es super interesante para una pareja o varios miembros familiares, ya que vienen dos cepillos. Tiene un sistema de cepillado intuitivo que te ayuda a cepillarte según las recomendaciones de tu dentista. Al igual que los otros, el cabezal es redondeado para limpiar mejor las encías. La tecnología exclusiva de detección de posición te ayuda a cepillar todas las zonas de la boca mientras el cabezal redondeado exclusivo de Oral B se encarga del resto. Este cepillo de dientes también te ayuda a proteger las encías delicadas con el Smart Ring y la tecnología patentada de control de presión. Básicamente es lo que hacen los anteriores que he comentado. Reduce la velocidad de cepillado y te alerta para que cepilles de una forma más suave si lo estás haciendo con demasiada fuerza. Dispone de 5 modos de cepillado, incluidos ProClean, Blanqueante, Cuidado de las Encillas y Dientes Sensibles. La batería asegura a Oral B que en este modelo dura más de dos semanas con una sola carga. Espero que esta selección de los mejores cepillos eléctricos Oral B te haya servido y muy importante, siempre consulta con tu dentista si tienes dudas antes de adquirir cualquier cepillo eléctrico. Un cepillo inteligente se adapta a tu boca, pero el profesional conoce realmente tus necesidades bucales.